Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto volverlo a encontrar aquí en Ruta 44. El 1 de enero del 2015 entró en vigor la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado y los Municipios en Jalisco. Una ley que pretende poner freno a este manejo tan discrecional de los recursos públicos en la entidad. Sin embargo, la ley ya provocó algo de polémica y hay algunos actores que han manifestado su desacuerdo con algunos conceptos que establece la misma. Un análisis de los alcances de esta ley es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. La nueva Ley de Austeridad y Ahorro del Estado y sus Municipios tiene unas cuantas semanas de haber entrado en vigor y ya es motivo de polémica. El nuevo marco legal pretende reducir gastos en telefonía, viáticos, asesorías y compra de publicidad, entre otros rubros. Además, la misma ley contempla suprimir la figura del secretario privado y solamente lo permite para los titulares de los poderes, presidentes municipales y titulares de organismos autónomos. Ante la entrada en vigor de la Ley de Austeridad el pasado 1 de enero del 2015, el Poder Judicial de Jalisco presentó una controversia constitucional al considerar que se violenta su autonomía, ya que la relación entre poderes obliga a la no intromisión, no dependencia y no subordinación. En el mismo sentido, también se pronunció el Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco, mientras que la Universidad de Guadalajara adelantó que analizarán interponer un recurso legal contra la ley, pues viola la autonomía universitaria. Como vemos, con pocos días de vida ya ha provocado polémica esta ley. Y saludo con mucho gusto al diputado local del partido Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, autor de esta iniciativa. Clemente, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Es un gusto estar aquí. A ver, Clemente, ¿por qué una ley de austeridad y ahorro para Jalisco? Yo diría que esto se tiene que discutir en el contexto global del país y en el contexto del Estado. Justamente en estos días se anunció un recorte al gasto público por parte del Secretario de Hacienda. Recientemente el Senado de la República hizo un llamado respetuoso a todas las entidades federativas para que aplicaran programas de austeridad. Y lo que tenemos enfrente es un recorte al gasto público. Es decir, va a haber menos dinero en los años que vienen. Eso por un lado. Y por otro lado, porque hemos atestiguado en Jalisco y en el país, estamos hablando de Jalisco, un derroche de dinero público sin límites en muchos entes públicos. Es decir, el dinero de los jaliscienses se gasta muchas veces de manera irresponsable. Lo que pretende esta ley, para que no se malentienda, no es que se deje de gastar. Es decir, la austeridad no implica que los gobiernos se aten de manos, que no fluye el gasto público, que no avance la economía. Todo lo contrario, se trata de dejar de gastar el dinero en tonterías, en simplezas, en gastos superfluos y en cosas que no generan absolutamente ningún bienestar público. La ley de austeridad y ahorro lo que hace es poner ciertas reglas de cómo se debe gastar el dinero de todos. Ahora, ¿cómo se hace esta ley? O sea, ¿cómo se va armando el tejido para presentar esta iniciativa? Bueno, esta es una ley que se inspiró originalmente en una ley vigente en el Distrito Federal y que para nosotros fue una especie de ruta de por dónde entrarle al tema de la discusión de los recursos públicos. La fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, durante los primeros meses de la legislatura, asumió este compromiso que hizo con los electores, presentó esta iniciativa y durante prácticamente año y medio se estuvo discutiendo en las distintas comisiones. Debo decir también que la iniciativa original de Movimiento Ciudadano y la iniciativa que finalmente se aprobó no es la misma. Así sucede en el proceso legislativo. Sin embargo, a pesar de todo eso, yo debo decir que estoy desde luego en posición de defender la ley de austeridad y ahorro y además de entender, como sucede con cualquier otro producto legislativo, con cualquier orden reglamentario, de escuchar las críticas constructivas que se puedan hacer para ir mejorando de manera sustancial todo el mecanismo que implica la ley de austeridad y ahorro. Con lo que no estoy de acuerdo son con las descalificaciones a priori, porque me parece que detrás de ciertas descalificaciones a priori, pues lo que hay es una concepción patrimonialista del dinero público que yo de entrada no comparto. A ver, Clemente, ¿era posible importar una ley? ¿Hay similitudes entre el gobierno del DF o la Ciudad de México con Guadalajara o Jalisco en particular? No, no se importó la ley. Nos inspiramos en la ley del Distrito Federal porque nos parecía que allá había antecedentes importantes. Sin embargo, esta ley, esta iniciativa y lo que derivó y la ley que hoy tenemos vigente, pues es de manufactura jalisciense. Ahí están incorporadas no sólo las visiones que tiene Movimiento Ciudadano sobre el tema, sino el resto de las fracciones parlamentarias que tienen representación en el Congreso. Porque hay que decirlo, es una ley que con ese trabajo previo que se hizo, salió aprobada por unanimidad, es decir, con el respaldo de todas las fracciones parlamentarias. De acuerdo, Clemente, uno de los principales, digamos, actores involucrados en esto, o por lo menos que ya anunció un recurso legal, es el Poder Judicial, que incluso llevó a una controversia constitucional esto porque considera que se invade la autonomía de otro poder. Yo respeto mucho en términos generales al Poder Judicial, es uno de los poderes públicos del Estado. No conozco la controversia constitucional porque el Congreso no ha sido notificado, pero he escuchado algunos de los argumentos que han vertido particularmente su presidente, argumentos a mi juicio bastante laxos, que ni siquiera ayudan a dilucidar exactamente dónde está el problema. Por lo tanto, toda la discusión sobre la autonomía y sobre la invasión que hay al Poder Judicial de parte de esta ley, pues a mí me gustaría que nos explicaran exactamente en dónde está esa invasión a la autonomía. Esta ley, como todas las leyes, es una ley de aplicación general, no subordina ningún poder público a otro, y me atrevo a decir, respeta la manera en la que se construye el ejercicio presupuestal año con año. De tal suerte que esa supuesta invasión o violación a la autonomía del Poder Judicial, perdón, pero yo no la veo. Muy bien, vamos a continuar abundando sobre el tema. Clemente, tengo que hacer una pausa. Después de la misma, vamos a platicar con un representante de otro instituto, otro organismo que también ha manifestado algunos desacuerdos con esta ley. De acuerdo con la nueva Ley de Austeridad y Ahorro del Estado y sus municipios, todos los organismos que reciben recursos públicos estarán obligados a ajustarse a los criterios de austeridad y ahorro contemplados en la ley y tienen 180 días naturales para publicar un programa de optimización, programa de austeridad, reglamento de austeridad y tabulador de viáticos. Bueno, otro de los actores que también ha levantado la voz respecto a este tema de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus municipios es el Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco y está con nosotros Óscar Ábrego León, exsecretario general de CESJAL. Óscar, bienvenido. Mi querido Carlos, a tus órdenes como siempre. Hemos escuchado algunas declaraciones que has hecho a algunos medios respecto, precisamente algunas situaciones que te parece que la ley se quedó, digamos, un tanto ambivo. Sí, primero debo aclarar, a ver, lo que a mí se me ha instruido por parte de las 21 instituciones que conforman al CESJAL, que preside Enrique Michel Velasco, es que respaldemos todo esfuerzo legislativo que tenga que ver con la austeridad. Es decir, nosotros desde el Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco no estamos en contra de la ley, estamos a favor de que sea mejorada. Creo que por ahí es donde yo quisiera empezar, Carlos. En todo caso, ¿no están en contra del espíritu de la ley? No, por supuesto que no. O sea, al contrario, nos parece que estamos ante una gran oportunidad. Ciertamente, nuestros abogados y personas con las que hemos consultado el tema de la ley, nos dicen que en efecto hay no solamente lagunas de carácter jurídico, sino que además hay una serie de, digamos, contradicciones que sí atentan contra la autonomía de algunos órganos. De acuerdo a lo que nosotros nos han dicho... ¿Como cuáles, Oscar? Digo, para entrar ya en materia de la ley. Por ejemplo, a ver, como por ejemplo en el tema de los ayuntamientos. Es uno de algunos ejemplos. El único facultado para definir el uso y destino de los recursos públicos en un ayuntamiento es el cabildo. De acuerdo a esta ley, se nos dice a los llamados sujetos obligados que tenemos que entregar un reglamento de austeridad y además un informe con respecto a las acciones que tengan que ver con la eficiencia orgánica de los sujetos obligados. A nosotros estos dos temas nos parecen no solamente pertinentes, sino obligados. Es lo menos que podemos hacer las entidades que recibimos recursos públicos. Sin embargo, creo que en donde necesita ser mejorada la ley, es lo que nos han asesorado a nosotros, es justamente en el cómo lograrlo. Sí, porque este reglamento y este plan se presenta ante la Secretaría de Planeación y Administración y Finanzas. De acuerdo a esta ley, habrá que presentar este reglamento y este informe ante la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, cuyo titular, por cierto, yo solamente tengo elogios con Héctor Pérez Partida, por cierto, me parece que nadie podrá objetar esta nominación. Pero no queda claro a quién se le informa, cómo se le informa, bajo qué, quién evaluará al reglamento y quién evaluará al informe. Yo te preguntaría, ¿y por qué informarle a este poder y la autonomía del municipio? Bueno, habrá órganos autónomos que en efecto quizá nos corresponda, pero hay otras preguntas que surgen alrededor de esto. ¿Dónde queda el papel y la función, por ejemplo, de la Contraloría del Estado, dependiente del Ejecutivo? ¿Dónde queda el papel de la Auditoría Superior del Estado, que es fiscalizador, pues dependiente del Legislativo? ¿Dónde está el Comité Técnico de Valoración Salarial en todo esto? Yo debo decir que en el caso del CESJAL, tan implementamos un plan de austeridad que por primera vez en su historia llegó sin subejercicio y en efecto llegó con un ahorro para cubrir la primera quincena de los trabajadores. Luego entonces, no solamente el Consejo aplaude, sino que respalda el espíritu de esta ley. Pero además, lo sabe mi amigo Clemente Castañeda, estamos tratando de decirle, convencer al Congreso de decirle, oigan, nos subimos con ustedes a este esfuerzo. Pero hay que revisar la ley. Exactamente, porque justamente el respaldo de esta ley, que pueda ser un Consejo Consultivo Ciudadano como el CESJAL, es decirles, oigan, tan la respaldamos que vamos sellando cualquier... A ver, Oscar, te pregunto, ¿qué te dicen los asesores legales de CESJAL? Así como está la ley, y hay una controversia constitucional ya que se presentó por parte del Poder Judicial, digo, con lo que te han dicho los abogados, ¿perderían este litigio, por lo menos quienes impulsaron la ley? No lo hemos revisado desde esa perspectiva, Carlos. Lo que sí te decimos es que cuando nosotros comenzamos a asesorarnos, hubo quien dijo, es muy fácil, hay que ampararnos. La instrucción inmediata de nuestro presidente y de los consejeros fue no. No, hay que acatar... De hecho, nosotros ya terminamos nuestro reglamento de austeridad. Aunque ya lo operábamos, ya está terminado, porque ya lo teníamos. El tema, lo que sí estamos trabajando ahora es el informe de la eficiencia orgánica. O sea, decir, nosotros vamos a acatar esta ley, ¿eh? O sea, la estamos acatando. Por eso te digo, o sea, es una posición distinta. O sea, nosotros no vamos a atacar la ley. Por el contrario, lo que quiere hacer el consejo es respaldar de tal forma que pueda ser mejorada. Bueno, no hablemos de atacar. ¿Qué cosas hay que mejorar de la ley? Bueno, el tema, sí, tendrá que hacerse una gran revisión con respecto a la autonomía de los órganos, de los sujetos obligados. De los sujetos obligados. Que en este caso serían organismos públicos descentralizados incluso. Sí, aquí los tenemos. Pero, por ejemplo, bueno, desde la Universidad de Guadalajara hasta los poderes, hasta los municipios, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el CIAPA, el ITEI, el CESCAL, todos entramos ahí. Todo que reciba recursos públicos. Que además, oye, por favor, Carlos, tú lo sabes, tenemos tantos años de conocernos, de ser amigos. A un consejo ciudadano como el CESCAL no le queda otra más que no solo respaldarlo, sino impulsar una nueva cultura de austeridad. Ya lo dijo Clemente. O sea, a ver, no son tiempos para el derroche. Tenemos que acabar con esta burguesía dorada, instalada o que se ha creado a costa del erario público. No puede ser posible, Carlos. Yo tengo que hacer una pausa, esto sí es posible. Voy a la pausa, regreso y le quiero decir que hemos escuchado las voces de dos que conocen bastante este tema que estamos analizando. Después de la pausa, ya lo saben, nuestro tradicional cruce de caminos aquí en Ruta 44. Entre las disposiciones de la nueva ley de austeridad destacan que los recursos ahorrados tendrán que ser destinados preferentemente al rubro de inversión pública y en ningún momento podrá destinarse al gasto operativo, servicios personales, pago de deuda, subsidios o bienes muebles o inmuebles. Ley de austeridad, el debate que viene, es el nombre que le hemos puesto al programa o que por lo visto no va a haber debate, pero bueno. Quizás sí. Quizás sí, dice Oscar. Bueno, a ver, Clemente Castañeda, entremos al contenido de la ley, a grandes rubros, ¿qué es lo que propone esta ley? Bueno, si me permites, me gustaría hacer un par de comentarios a propósito de lo que se puede discutir aquí, nada más para tener claridad. Primero, los sujetos obligados por esta ley tienen, como lo dicen los propios transitorios de la ley, la obligación de hacer cuatro cosas muy sencillas. Uno, un programa de optimización de las estructuras orgánicas y ocupacionales. Dos, un programa de austeridad y ahorro. Tres, un reglamento de austeridad. Y cuatro, un tabulador de viáticos. Entonces, elaborar y publicar. En ningún momento se plantea que la CEPAF o que sea un requisito de la CEPAF entregar esta parte o que la CEPAF tenga que estar supervisando. Más bien lo que se plantea es lo siguiente. En la elaboración de los presupuestos, de acuerdo a nuestra propia normatividad, siempre hay una intervención, digámoslo así, del propio poder ejecutivo. Todos los anteproyectos de presupuesto, absolutamente todos, de los distintos poderes públicos, de los organismos públicos autónomos, de las OPDs, se concentran en el presupuesto estatal. Y este presupuesto lo realiza la CEPAF. Incluyendo los municipios. Incluyendo los municipios. Todo el presupuesto integrado. Así como ocurría antes de la ley. Así como ocurría antes de la ley. Lo que nosotros decimos es, lo que está haciendo la ley no es violentar este procedimiento. Al contrario, se respete ese procedimiento. Lo que tendrían que hacer ahora los sujetos obligados es incorporar en sus proyectos de presupuesto justamente estos programas. Además, por supuesto, nos tendrían que decir desde los ingresos y desde los egresos en qué hay ahorros y cómo se podrían destinar esos ahorros. Es decir, esta parte que entiendo causa cierto resquemor de la intervención del Ejecutivo no es nada distinto a lo que ya existe en todo el proceso presupuestal. De acuerdo. Muy bien. Hace un momento, en tu primera intervención, hablabas, cuando te preguntaba de la controversia. No la conoces, la controversia constitucional que interpuso el Poder Judicial. Pero me dices que a la luz de las declaraciones que ha hecho el presidente del Poder Judicial, Luis Carlos Vega Pámanes, no tiene sustento. ¿Qué específicamente de lo que ha cuestionado no tiene sustento? Yo diría que hay una gran diferencia entre discutir y dialogar con Óscar Ábrego, con el CESJAL, porque hay posibilidades de razonar. Y la otra es, en el caso del presidente supremo tribunal, pues lo que ha habido es una serie de descalificaciones sin sustento. Entonces, me parece, y qué lástima que no esté aquí. Yo sabía que estaba invitado a este programa, que finalmente decidió retirarse, a pesar de que nos lo encontramos aquí en el maquillaje. Pero bueno, lamento mucho que no haya oportunidad de entablar un diálogo público con él. La ley de austeridad y ahorro lo que hace es contener el derroche de los recursos públicos, a propósito de lo que me decías. No solamente es aplicable para todas las instituciones, no genera burocracia, hace mención del tema de las adquisiciones, aunque tenemos una nueva ley de adquisiciones, prohíbe bonos y gratificaciones extraordinarias, limita gastos de publicidad, limita gastos de asesoría, establece el tema del tabulador para el asunto de los viáticos y trata de reorientar los ahorros, aunque en estricto sentido en la administración pública no existe el ahorro, sino el redireccionamiento del gasto, a cuestiones que le sirvan a la gente, a proyectos de inversión pública productiva. Que ese sería, a propósito de lo que comentaba Óscar Ábrego, uno de los temas que yo separaría de la discusión. Porque me parece que ya hay una observación razonable. No todos los entes públicos hacen inversión pública, por ejemplo, en infraestructura. Sin embargo, la ley debe ser lo suficientemente flexible para que los ahorros que generen las dependencias no se vayan a gasto corriente, sino que se vayan a proyectos estratégicos, a innovación tecnológica o investigación científica, por poner algún ejemplo. A ver, Óscar Ábrego, yo te escuché algunas declaraciones en el sentido de que esta ley hacía una aplicación general cuando las dependencias o sujetos obligados no son iguales. Sí, pongo un ejemplo. A ver, por cierto, yo quisiera decir, aunque ya Clemente en el primer bloque lo comentó, el diputado Clemente Castañeda, comentó algo, pero yo sí quisiera abundar. Con respecto a la iniciativa que presentó Movimiento Ciudadano, sí hay una gran distancia, ¿no, Clemente? O sea, la verdad. O sea, de hecho, yo te diría que muchas de las propuestas que está haciendo CESJAL, que formalmente las presentará en su Pleno Extraordinario del 10 de febrero, son muchas coincidencias, quizá planteadas de otra forma con la iniciativa original. Eso es importante decirlo. Sí, pero la ley es otra. Sí, por supuesto, lo que se aprobó en el Congreso es otro. Ahora, te voy a poner un par de ejemplos. Al definir esta ley, que solamente se nos autoriza el punto 3% del presupuesto para destinarlo a programas de capacitación y publicidad, ahora yo, por ejemplo, los cuestionantes que han surgido en el CESJAL es, por ejemplo, en el tema de SEAPA, por ejemplo. Bueno, el SEAPA es una entidad que necesita difundir sus promociones de pago, por ejemplo. A ver, Oscar, te tengo que hacer una pausa, nos ganó el tiempo, pero regreso contigo con esta idea, no creo que se te olvide. Volvemos. Ley de austeridad, el debate que viene, es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Oscar Ábrego, nos estabas comentando algunas situaciones que establece la ley con respecto a la inversión en publicidad. Sí, y es uno de los casos, pero, por ejemplo, habla del SEAPA. A ver, el SEAPA, como uno de los sujetos obligados, se nos autoriza en la ley el punto 3% contra el presupuesto, ¿no? Para, incluso lo dice, la verdad es que cuando yo la revisé también en la ley, está bien amarradita el tema, porque además habla de comunicación. O sea, entonces, siendo el SEAPA una entidad que recibe de recursos públicos tan importante, pues yo creo que le dura contra el presupuesto que tiene en términos de comunicación, difusión de sus promociones, de difusión de... De descuentos y todas esas cosas. Todo este tipo de situaciones, no le va a alcanzar más de dos meses, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Bueno, una de las labores sustantivas de la Comisión es fomentar a través de los canales de comunicación, incluso publicitarios con los que cuenta, la cultura del respeto a las garantías individuales. Es decir, acota demasiado las estrategias de comunicación y ya no hablo de publicidad, digamos de comunicación. Porque hay algunos canales de comunicación que tendrán que ser contratados, pues. El caso de CESJAL nos acota de tal forma que solamente nos alcanza para dos esquelas en el año. Así, de plano. De plano. 44 mil pesos al año iba incluido. Entonces, también el CESJAL viene de una fase, de una etapa en la que, muy bien ganado, tenía muchísimos cuestionamientos. Hoy que creemos que le hemos dado la vuelta al tema, nos llega esta ley y la vamos a acatar si no se... Pero lo que tú planteas es que tiene que diferenciarse los sujetos obligados. Ahora, te doy otro tema. Por ejemplo, que ahí fue donde... Autoriza el punto 1% para la contratación de asesorías. ¿El CESJAL depende de asesores? Pues sí. Es decir, con el punto 1% de esta ley, el CESJAL alcanza a pagarle un mes a un asesor. Pero también acota los servicios personales. Profesionales, sí. Que nos parece extraordinario. Los pagos por honorario. Ah, los pagos por honorario, sí. Nosotros, ¿qué hicimos? Encontramos por ahí una de las interpretaciones en donde estamos generando, por lo menos hasta ahorita, solo dos contratos estratégicos. Y lo denominamos porque en la ley dice, se destinarán para inversiones, para proyectos de inversiones y estratégicos. Entonces, nosotros nomás juntamos proyectos estratégicos. A ver, Oscar, quiero detenerme aquí. Clemente, ¿cómo se tomó o cómo se sacó este porcentaje? A ver, en realidad es que... Qué bueno que Oscar hace mención de cuál era la propuesta original y qué terminó después. Esa era una ley, sobre todo concebida en sus orígenes, para acotar al Poder Ejecutivo. Finalmente, en el proceso legislativo se decidió que fuera pues toda la administración pública y todos los entes públicos. Y efectivamente, muchas de las cosas que están en la mente y que se tratan de contener son los gastos en publicidad. Obviamente, no los gastos en publicidad del CESJAL, sino los gastos en publicidad del Poder Ejecutivo en su conjunto. ¿Por qué? Pero la norma aplicó parejo. Por supuesto, porque las normas son de aplicación general. Y ahí quizá haya que encontrar la manera en la que no pierdan ciertos sujetos obligados su esencia sin violentar la ley. Pero, por ejemplo, en el caso concreto de los gastos en publicidad, en el caso del gobierno del Estado, tendría para gastar anualmente 170 millones de pesos. Muchísimo. Es muchísimo dinero. Sin embargo, si nosotros vemos cuánto gastaron el año pasado en publicidad, estamos hablando de alrededor de 600 millones de pesos. Es decir, hay un derroche de recursos públicos. Pero, Clemente, parecería que ese porcentaje, fijarlo así, tendría como un destinatario específico el gobierno estatal. A ver, tiene como destinatario específico a todos los entes públicos porque también hay en muchos entes públicos un despilfarro de dinero en el tema de publicidad. Simplemente vayamos a los municipios. Es decir, los municipios gastan muchas veces una gran cantidad de dinero en promocionar la imagen de sus alcaldes. No tiene nada que ver con la comunicación gubernamental, no tiene nada que ver con la comunicación de sus estrategias de gobierno, sino que es propaganda. Y esta ley está orientada a contener la propaganda. Tienen que ser los gobiernos y los entes públicos más creativos para comunicarse totalmente de acuerdo. No se trata de cortar de tajo estos gastos. Están permitidos, pero contra su propio presupuesto. Imaginemos que cualquier ente público se gasta el 10, el 20% de su presupuesto en publicidad, pues el otro 80% seguro se lo gasta en gasto corriente y que hace absolutamente nada. Entonces, hay un proceso para eficientar esa parte. Y el otro que tiene que ver con las asesorías y las consultorías. A ver, ahí hay una fuga de dinero impresionante en la administración pública. Hay contratación, no hay límites a la contratación. Se contratan a los amigos, a los parientes y terminan rindiendo asesorías que no sirven absolutamente de nada. Y también la pretensión es acotar esta parte para evitar que haya despilfarro de dinero público. Pero coincido con una de las preocupaciones de Oscar, que tiene que ver con no vulnerar el desempeño estratégico o elemental de algunos sujetos obligados. Esa parte hay que considerarla. ¿Y cómo lo van a hacer esto? Bueno, hay que hacer una revisión de la ley. Yo también aprovecharía para decir que la ley tiene un proceso de adaptación de 180 días. Es decir, estar discutiendo esto en este momento es pertinente. Y toda legislación, no solo la ley de austeridad, sino cualquier otra ley, es perfectible y tiene que ajustarse. Lo menos que ha hecho el Congreso del Estado es cerrarse a cualquier discusión, porque la discusión es un proceso de aprendizaje. Por eso yo digo, pues qué lástima que no esté aquí el presidente del Poder Judicial para poder aprender de lo que él nos tiene que decir en la materia. Muy bien. Oscar Abreo, ¿qué otro aspecto encontraste en la ley? Dimos este, ¿cuál otro más? No, bueno, a ver, algo que nos parece clave y aprovechando que está aquí Clemente, es, ¿sabes qué, Clemente? A lo mejor lo que pudo también puede significar, no pudo, lo que puede significar una gran oportunidad es que, a ver, me regreso un poquito, Carlos, antes de entrar, pero tiene que ver con tu pregunta. Nosotros estamos viendo esta ley como una gran oportunidad. O sea, es decir, ya está la ley. Y, perdón, nosotros somos de la idea de que hay que acatarla. Sí, o sea, tenemos que acatarla. Pero eso no está... Por eso. No es discrecional, tiene que acatarse. Por supuesto. Ahora, ¿por qué la vemos como una oportunidad? Porque, por ejemplo, sí creo que necesitamos hacer una convocatoria más amplia. Sí, o sea, es decir, en la que participemos los sujetos obligados y generemos una serie de propuestas para fortalecer la ley. O sea, es decir, una de las maneras de fortalecer la ley es mejorándola y evitar que quede a criterio, o que haya por ahí alguna otra entidad que recibe recursos públicos que decidan pararse. No, yo creo que todos tenemos que apostarle a esta ley, a mejorarla. El CESCAR fue el primero que también brincó contra aquella ley de transparencia, ¿te acuerdas? Nosotros no estamos... Allá sí brincamos contra la ley de transparencia. A mí me tocó encabezar esa comisión cuando era consejero. Hoy estamos... Lo que estamos planteando es que tenemos que salir en defensa de esta ley para mejorarla, ¿sí? Te pongo un caso, y esto nos generó mucha inquietud. No está muy clara, Clemente, y yo creo que tú también ya lo revisaste, ¿en qué parte se alinea o se armoniza con la Ley General de Contabilidad Gubernamental? Que es, en términos generales, una muy buena ley. ¿En qué parte también se alinea, en el marco estatal, a la Ley Estatal de Gasto Público? Que con sus cositas también es una buena ley. Es decir, necesitamos encontrar la fórmula técnico-jurídica para que se armonice con lo que ya existe. A lo mejor podemos crear, y venía en la propuesta original que presentó Movimiento Ciudadano, Carlos, a ver, ¿por qué no generamos cada uno de los entes obligados, un comité o una comisión o al seno de una especie de contraloría que vele por el cumplimiento de los reglamentos de austeridad? Por ejemplo. Muy bien. Tengo que hacer una pausa, Oscar. Vamos a ver si Clemente nos contesta esta parte. Y también una pregunta que me surge ahorita, y también te lo planteo a ti, si la iniciativa se presentó, duró un año y medio todavía en comisiones, ¿por qué en ese tiempo no se aprovechó y se hicieron los foros de consulta y diálogos con los sujetos obligados, como ahora pretendes que se hagan aportaciones de parte de los mismos? Una pausa, regresamos con esto. Ley de austeridad, el debate que viene, es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. A ver, les dejé una pregunta ahí al aire. ¿Por qué antes no se consensó esto, no se dialogó con los sujetos obligados, no se hicieron mesas de diálogo, etcétera, Clemente? Bueno, en el Congreso hubo una amplia discusión sobre el tema. El Congreso es la instancia que crea las leyes, que formula las leyes, pero debo decir que sí hubo discusión en varios foros, hubo la oportunidad de consultar con varios especialistas y decidimos una discusión, quizá no lo suficientemente amplia o exhaustiva como se debería discutir, no solo la ley de austeridad, sino cualquier otra ley. Todas las leyes. Dice un principio general, bueno, cualquier persona que se sienta afectada por una norma debería tener la oportunidad de manifestar su punto de vista, y eso es algo que tendríamos que discutir extensamente. Pero lo más importante, Carlos, es que la discusión no se acaba aquí, la discusión apenas empieza. Yo coincido con lo que dice Oscar, es una gran oportunidad, y con todos los defectos que puede tener esta ley, yo digo, es mejor tenerla que no tenerla, porque no tenerla es posponer indefinidamente una discusión que estamos obligados a dar. Mira, más allá de la convicción, es por un asunto de necesidad elemental. Las cuentas no salen, y no le van a salir a los entes públicos. Después lo que vamos a tener son gobiernos municipales, gobiernos estatales, incapaces de dar servicios públicos más elementales y poder cumplir con su función sustancial. Entonces, en resumidas cuentas, por supuesto que hay que seguir dando una discusión sobre el tema, que hay que afinar, una cosa que me parece muy pertinente, los incentivos negativos y los incentivos positivos para premiar o castigar la ausencia de programas de austeridad en los entes públicos, transparentar el manejo de los fondos, pero no renunciar, digamos, a una ley que lo que hace es contener el despilfarro del dinero público. A ver, Clemente, si tú reconoces ahorita que el Congreso en esta tarea no fue lo suficientemente abierto, pues, para que más voces se escucharan en torno a la misma, y si faltan, no sé, 90 días para que se ponga en marcha, etc., ¿no es posible que se abran estas mesas todavía? A ver. Yo lo que diría es, cualquier ley debería ser discutida con amplitud, siempre. Esta es una ley que tuvo un proceso legislativo ordinario, es decir, no fue una legislación express, fue una legislación que agotó todas las etapas del proceso legislativo y que se hizo de manera adecuada, que pasó por los órganos técnicos de puntos constitucionales, que pasó por las fracciones parlamentarias, y que alrededor hubo una discusión. Yo simplemente convoqué la fracción parlamentaria del Movimiento Ciudadano cuando menos a tres foros de discusión sobre este tema, con especialistas y con personas ligadas a este tipo de temas. Nos faltó más. Siempre está abierta la posibilidad de seguir dialogando. Lo que sí creo que no está en riesgo, Carlos, y esto es algo que habría que evaluar, es que la implementación de la ley o el hecho de acatar la ley vaya a terminar por limitar las funciones sustentivas de los entes públicos. Si eso llegara a pasar, por supuesto que el Congreso tendría que tomar una determinación. Sin embargo, yo creo que no está en riesgo el funcionamiento de la administración pública ni el funcionamiento de los sujetos obligados. Habría que revisar algunos casos particulares. Oscar Abreu, ¿quieres comentar algo? No, totalmente de acuerdo. El asunto es que si logramos generar, o bueno, en este caso el legislativo, Clemente me parece que entiende mucho mejor las cosas que nosotros en ese sentido. Si logra el legislativo hacer una gran convocatoria, pero que no solo dependa del legislativo, Carlos, yo sí soy de la idea de que ya tenemos que comenzar a romper esta especie como de cultura de que inmediatamente hay que pelearnos con el otro. Bueno, yo creo que es, a ver, esta ley es conveniente para todos. Coincido, no veo que se vayan a colapsar o nos vayamos a colapsar los sujetos obligados. Por supuesto, yo he estado platicando, seguramente Clemente también, hay gente incluso del gobierno que apenas está entendiendo de qué trata esta ley, y empiezo diciendo por secretarios de Estado, que apenas a ver qué está pasando con esta ley, y de alcaldes que no están ni enterados de qué se trata esta ley. A ver, yo escribí hace unos días en una columna, en Milenio, y dije que esta ley les pasó de noche a los sujetos obligados. No exagero. No, a ver, Carlos, creo que estás corto, no tienen ni idea muchos de ellos. Ahora bien, hay un tema, yo creo, me creo que... Y si me permites nada más, una de las cosas que no hemos dicho aquí es que es una ley publicada por el Ejecutivo. Es decir, el Ejecutivo tenía, si tenía alguna observación, la oportunidad de decir, esta ley no pasa, se le hacen tales y cuales observaciones. Eso no se hizo. Y además se aprobó por unanimidad. Se aprobó por unanimidad y se publicó, lo que quiere decir que tiene la val del Poder Ejecutivo. No, es que además, ¿sabes qué, Clemente? Yo creo que es lo menos que podía haber hecho el Ejecutivo. Porque esta ley prácticamente sí la aplica muy bien al Ejecutivo. Además, ¿se le da una ayudada al Ejecutivo para alinearse con el tema federal? El Ejecutivo concentra el 80% del gasto público, ¿no? Sí, vamos. Sin embargo, fíjate, otro tema que yo creo, me quedo Carlos, me quedo Clemente, amigas y amigos, que yo creo que, ¿sabes qué, falto también precisar, Clemente? ¿Cuándo nos referimos a ahorros cuando hablamos de recursos públicos? O sea, es decir, yo y hay quien me ha malinterpretado, por supuesto, en lo personal, como en mi calidad de secretario del CESCAL, el tema del ahorro al momento de ejercer los recursos públicos, híjole, es un tema muy delicado. No, no así cuando hablamos de austeridad. La austeridad, por supuesto, que merece un tratamiento obligado. Pero el tema de los ahorros, yo he dicho que los recursos públicos se deben ejercer responsablemente, eficientemente, pero sobre todo abiertamente. Vamos, yo sí creo que tenemos que determinar de definir, ¿no, Clemente? Entendido el ahorro como qué, porque creo que la definición de la ley es completa y muy bien desarrollada en términos de austeridad. Pero no en ahorro. A ver, Clemente. A ver, es que en estricto sentido, en la administración pública no hay ahorro, es decir, no hay algo que se meta a la bolsa para que simple y sencillamente se guarde. No, lo que hay es un redireccionamiento de los recursos. ¿Por qué? Porque si no tenemos problemas de subejercicios. ¿Por qué se llama el ahorro, Clemente? Porque existe la figura de que los entes públicos puedan dejar de gastar el dinero en ciertas cosas, pero eso no significa que se lo vayan a meter a la bolsa. Hay que irse al fondo para que esos ahorros se vayan a inversión pública, cosas que le sirvan a la gente. Eso es lo que intenta la ley. Eso es lo que hace la ley. Sí, pero yo decía, se llama la ley de austeridad y ahorro. Por supuesto. Yo insistiría, Clemente, Carlos, que sí, a lo mejor falta como, a ver, entendido el ahorro, ¿cómo y con qué sentido? Es decir, ¿para qué ahorrar? Y algo que ya decía Clemente, y creo que ahí coincidimos totalmente, esta ley tendrá que ser una ley que estimule la austeridad. En todo caso, que estimule el ahorro, pero que no se vuelva una ley en la que, por ejemplo, que no queda muy claro en uno de los artículos, me creo Clemente, creo que es el tercero, en donde, por ejemplo, nosotros interpretamos que la Secretaría de la CEPAF, Planesión, Administración y Finanzas, cuando tú ahorras, prácticamente toma ese dinero ahorrado y se decide en la CEPAF hacia donde se va. Es el artículo 3. Nosotros lo que decimos es, oigan, si ya ahorramos, denos la oportunidad de redireccionarlo hacia proyectos estratégicos del sujeto obligado. Pero, a ver, Oscar, hasta en el término que utilizaste, denos la oportunidad, ¿qué no es autonomía para ejercer los recursos? Por eso, o sea, por eso alegamos el tema de la autonomía. En ese rúo. Ahora, ¿sabes en qué hay un gran... Ah, perdón, ahorita te di un gran acierto de la ley. Yo lo único que diría es, autonomía no significa ausencia de reglas. Sí, totalmente de acuerdo. Que eso, a veces, es lo que muchos desearían, ¿no? Híjole, es que yo estoy acostumbrado a gastar el dinero público como se me da la gana. Perdón. Pero las limitaciones, incluso presupuestales, y ahora de la ley de austeridad, lo que hacen es poner ciertos candados a la manera en la que se gastan. Pero los sujetos obligados establecen reglas también, ¿no? Por supuesto. Están obligados ahora a establecer reglas adicionales, reglas relacionadas con la austeridad y con la obra. Pero aquí lo que estamos viendo es una regla, pero impuesta por otro ente. A ver, si quieres, ahorita regresamos con esta idea. Antes de que se me vaya, vamos a una pausa. Volvemos. Ley de austeridad, el debate que viene, es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Y, pues, la verdad es que sí va a haber debate. Retomando lo que decía Clemente, que es una ley que es perfectible, y que están abiertos, etcétera. Bueno, pues, creo que el debate apenas comienza. Estamos en el bloque final. El tiempo se va muy rápido y tenemos las conclusiones del tema, al margen de que quieran hacer un comentario de lo que quedó pendiente. Adelante, Clemente. Bueno, yo simplemente reiteraría lo que decía al principio. Es una muy buena oportunidad para que los entes públicos se den cuenta que ya no se puede gastar simplemente el dinero como se les da la gana, que necesitamos ciertos mecanismos de control para gastar el dinero público, que necesitamos trascender el voluntarismo y obligarnos a gastar de manera correcta, de implementar programas de austeridad permanentes en todos los entes públicos y de hacer rendir el dinero de los jaliscienses y doar buenas cuentas. Si no hacemos esto, Carlos, en este momento, lo que estamos haciendo es condenar a los entes públicos, a los poderes públicos, a los organismos públicos autónomos a la quiebra financiera y eso podría poner en riesgo su propio funcionamiento y su actividad sustantiva. Ahora, yo entiendo todo esto que has mencionado y no encuentro, por supuesto, ningún pero a lo que acabas de decir. Sin embargo, ¿es esta la herramienta, la ley esta, es la herramienta para conseguir todo eso? Yo creo que es una herramienta extraordinaria que nos va a permitir, en un primer momento, obligarnos a adoptar medidas de austeridad de ahorro que de otra manera no estaremos adoptando los entes públicos, que va a obligar a todos los que reciben recursos públicos a hacer un esfuerzo por apretarse el cinturón de adeveras, a dar resultados en esta materia y la veremos también en la práctica, en la práctica veremos sus propios resultados. Digo, yo sería muy irresponsable si dijera, bueno, es que con esta ley vamos a transformar la vida pública. No, creo que efectivamente hay que poner la prueba, hay que seguirla discutiendo, hay que perfeccionar el modelo, pero lo peor que podríamos hacer sería renunciar a ella. Como impulsor de esta iniciativa original, ¿tú consideras que así como está la ley, puede sobrellevar o enfrentar cualquier controversia o recurso legal? No, porque eso no depende tanto de un servidor, ni siquiera de la propia ley, es decir, los poderes públicos o cualquier ente público tiene derechos constitucionales o derechos legales para poder combatir esta ley. Con la debida proporción guardada sucedió lo mismo con la ley de transparencia, por ejemplo. Sin embargo, así como la ley de transparencia terminó imponiéndose, no solo en Jalisco, sino en el resto del país, yo creo que la ley de austeridad y ahorro del Estado de Jalisco va a sentar un precedente muy importante para México, desde luego que es perfectible y seguimos abiertos a ello. Muy bien, Óscar Álvaro, ¿tú? Sí, yo creo que estamos ante la gran oportunidad de mejorar esta ley y estamos ante la gran oportunidad de hacer nuestra esta ley. Tenemos que acatarla. O sea, yo soy de la idea, además tengo la instrucción de mi presidente Enrique Michel, de que tenemos que acatarla, porque además es una ley, tenemos que cumplirla, aunque no estemos de acuerdo en algunos puntos. Sin embargo, sí creemos que podemos fortalecerla, por supuesto. Ahora, hay un tema que yo creo, Clemente, que sí pone a Jalisco de nuevo como ejemplo, y es el hecho de que una de las grandes bondades que sí tiene esta ley, para no solamente hablar de lo malo, es que convierte en solidarios responsables a quienes dentro de algunos entes, sujetos obligados, perdón, dentro de algunos sujetos obligados, hay consejeros o hay integrantes que sí disponen de en qué se utilizan los recursos públicos, pero no tienen ninguna responsabilidad. Esta ley sí lo responsabiliza. Eso me parece magnífico. Eso tenemos que incluso, yo soy de la idea que hasta de fortalecerlo, porque hay consejos en algunos sujetos obligados en donde muchos levantan la mano para dónde se va el dinero, pero no tienen responsabilidad. Nada más el presidente o el secretario. No, pues no. O sea, a ver, o los titulares, no, 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 a ver, aquí le entramos, si tenemos todo la facultad de decidir hacia dónde se va el dinero, también somos corresponsables ante la ley de una aplicación dolosa o de sus malversaciones, etc. Es decir, esta ley sí tiene elementos muy positivos. Lo del reglamento de austeridad, por supuesto que es algo obligado, es lo menos que puede tenerse. Una política de eficiencia orgánica, por supuesto que sí. Ya hemos hablado de algunas cosas que tendrán que revisarse, Carlos, y decir que en el tema, en el caso del CESJAL, estamos a favor de esta ley, pero estamos también a favor, sería irresponsable no señalar que hay muchas áreas de mejora, como lo hicimos con lo de la ley de transparencia. Entonces, Carlos, yo sí creo que es de las pocas, lo digo con mucho respeto aquí en frente de Clemente, creo que sí es de las pocas leyes que ameritan una atención especial. Una de las cosas que se me pasó a preguntarte, Clemente, es tu opinión. La Universidad de Guadalajara también ha dicho que va a revisar esta ley porque todavía no presentan un recurso legal, pero de entrada dicen que podría violentar la autonomía universitaria. La Universidad de Guadalajara y todos los sujetos obligados están en libertad de hacerlo. Yo desde luego que esperaría también cuáles son los argumentos y las observaciones que se hacen, porque algo que se cuidó en el diseño de la ley fue justamente fortalecer la actividad educativa, la actividad de salud, de investigación y algunas otras áreas. Entonces, a mi juicio, no vulnera la autonomía universitaria, pero estamos dispuestos desde luego a dialogar sobre este tema. Muy bien. Yo nomás quisiera, llamada de consta Clemente, quisiera reiterar, el CESJAL, Carlos, mi querido Clemente, quiere sumarse al esfuerzo legislativo para mejorar esta ley. O sea, y que quede muy claro, porque a veces se malinterpretan algunas declaraciones, no, nosotros no estamos en contra de la ley, estamos a favor de la ley, también estamos a favor de mejorarla, fortalecerla. Muy bien, gracias, Oscar. A ti, gracias a ti. Gracias, Clemente. Gracias y bienvenido a la crítica. Bueno, muy bien. Me quedo con un minuto nada más para una reflexión final que tiene que ver con esto. Hay un libro que se llama Revelón de la Granja, de George Orwell, un libro muy bueno, por cierto, donde se hace una sátira al gobierno de Stalin, pero hay una parte en la cual los puercos, que eran los que dominaban la granja, establecieron una serie de leyes. Por supuesto, no estoy haciendo una analogía a la ley de austeridad, pero lo que quiero decir es que hay una frase donde los puercos dicen, cuando hacen modificaciones, llega un animal y le dice, oye, pero que no esta ley era para todos, que somos iguales, que no somos iguales todos. Y entonces uno de los puercos dice, pues sí, somos iguales, pero hay unos más iguales que otros. Una de las cosas que lo personal considero de esta ley son de las situaciones que tienen que corregirse. Definitivamente, aunque es una norma de aplicación general, considero lo personal, que debe haberse pensado más en que los sujetos obligados tienen distintas características, distintos objetivos y en ese tipo de situaciones. De todas maneras, como lo dijimos en el programa, me parece que esta ley de austeridad apenas comienza el debate y bienvenido el mismo. Hasta la próxima. ¡Gracias!